¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Soy libre. Pero, ¿por qué estaba encerrada? Creemos que tu reina te hizo esto. ¿Por qué querrías Sigrun entorpecernos? Ese es el misterio que intentamos resolver, mi señora. ¿No sabrás qué motivo tendría para hacer algo así? No, sin las Valkirias. Los que mueran en combate no verán el Valhalla. Helheim quedará desbordado por las almas de los caídos y ahogará Midgar en un mar de cadáveres vengativos. No existe mayor vergüenza para una Valkiria. Debo ir e intentar detener la hemorragia. Adiós. Ahí tienes la respuesta, la cabeza. La reina se opone a Odín. Aprisionó a las Valkirias para desafiarlo. Sigrun odiaba a Odín, eso sin duda. Pero su deber, su responsabilidad, ¿de verdad las abandonaría para juzgársela a Odín? No lo creo posible. El odio es más fuerte que el deber. Vamos a buscar a la reina. Hay que detenerla. Lo siento, Minir. Ah, no lo sientas, chico. Sigrun se lo ha buscado ella sola. Desearía que... En fin, los deseos no sirven de nada. ¿Cómo la encontraremos? Me temo que no lo sé. Podría estar en cualquier reino. La encontraremos. Tenemos que hacerlo. Por Midgar.